Llegando, llegaste, te miré de frente, después puse un nombre Te llamé ternura, llegando, llegaste, y fuimos pensando Yo me fui animando, luego te desea ver Soy Piero, nací en Italia, me malcrié en la Argentina Soy de Banfield, de Cardales, y tengo un corazón bonaerense Soy Pá, y soy más Yo soy Yo soy Yo soy Vos sos Soy agua, playa, cielo, casa blanca Soy mar, Atlántico, viento y América Soy un montón de cosas santas Mezclado con cosas humanas Como te explico Cosas mundanas Fui niño, cuna, teta, techo, manta Más miel, cuco, grito, llanto, raza Después cambiaron las palabras Y se escapaban las miradas Algo pasó No entendí nada Vamos, contame, decime todo lo que a vos te está pasando ahora Porque si no, cuando está tu alma sola llora Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose a los ojos Sacar lo que se pueda afuera Para que adentro nazcan Cosas nuevas Soy paz, soy paz, soy más Soy el que está por acá No quiero más de lo que quieras dar Hoy se te da, hoy se te quita Igual que con la margarita Igual el mar Igual la vida, la vida, la vida, la vida Vamos, contame, decime todo lo que a vos te está pasando ahora Porque si no, cuando está tu alma sola llora Hay que sacarlo todo afuera, como decía la negra Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose a los ojos Sacar lo que se pueda afuera Para que adentro nazcan Cosas nuevas 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 Mi corazón en la provincia es como un embudo en Banfield Yo llegué de Italia Tres años Con mi mamá y mi hermana de once meses Y mi viejo había estado antes acá Había encontrado trabajo Y encontró una casa linda en Banfield Y nos fuimos para el barrio de Banfield A dos cuadras de la cancha O sea que Si bien nadie era futbolero La gente pasaba los domingos, los sábados, cuando sea Mis primeros recuerdos musicales son de mi mamá De mi mamá que cantaba Mientras lavaba o mientras hacía cosas Cantaba muy bien Empecé a tomar contacto con el piano Y el piano me era aburrido Me ostraba Me ostraba No me gustaba Cambiaba de profesor Cambiaba de armonio Acordeón Todos teclas Pero todos eran iguales Esos ejercicios aburridos Mientras yo estoy en esta cosa Me aparece Aparecen los pibes guitarreando en el patio De la escuela de Villa de Boto Y yo miro el flaco que estaba con la guitarra Y pone Zamba de mi esperanza Con tres cositas acá Y le digo Perdóname Pero está Vos haces así, así, así Sí Y ahí me cambió Me revolucionó la cabeza Entonces dije que me había agarrado un surmenage Pero era para no ir más a estudiar Era para tocar la guitarra Entonces me fui a la enfermería Le dije que tenía el surmenage Me pusieron en una cama Y yo armé con una madera Y seis cuerdas La guitarra Que al no hacer ruido Podía practicar Y digitar de noche Sin molestar a nadie Las manos en el bolsillo Las manos en el bolsillo Esperarte a la salida Esperarte a la salida Preguntarte que haces viva Si venís al matiné A ver ahí Llegando Llegando Llegaste Te miré de frente Después puse un nombre Te llamé ternura Llegando Llegaste Y fuimos pensando Y fuimos pensando Me fui animando Luego te desea ver Y una mañana Mientras el café me esclaba En una servilleta blanca Yo te dibujaba Yo te dibujaba A ver ahí Y una mañana Mientras el café me esclaba En una servilleta blanca Yo te dibujaba Yo te dibujaba Llegando Llegaste Te miré de frente Después puse un nombre Te llamé ternura Llegando Llegaste Y fuimos pensando Me fui animando Luego te desea ver Música 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 Razors Música A mí no me conformaban las letras mías Entonces iba a los clásicos Los clásicos no me conformaban porque eran otra cosa de otro tiempo Entonces buscaba a los contemporáneos Y eran como muy alejados Y entonces bueno, empecé a buscar por ahí A mí me gustaba el coloquio, me gustaba ese tipo de cosas Y por unos amigos comunes Otelo Borrón y Roberto Vaca Unos personajes divinos Que lo conocen a José Cherkazky Y dice, mira, este pebe hizo un par de temas otra vez, qué sé yo Y nos fuimos a charlar Y nos pusimos, hicimos una dupla Todos los días de 12 a 8 La mujer de él se iba a trabajar Yo tenía un departamentito chiquito Y ahí Juan Boliche, Pedro Nadia y la piel cansada Si vos te va llegando, llegaste Montones que salieron en esa época Y un día le digo, José Tendríamos que hacer una canción al viejo Pero no papito lindo, te quiero mucho y hoy te canto esta canción Digo, esa la hizo alguien o la va a hacer alguien Le voy a hacer algo bien Un homenaje, un agradecimiento Algo posta que vos le estamos devolviendo Todo lo que hice y la figura del padre Estuve una semana hablando del viejo Y un día, no sé cómo, nos sentamos Y en cinco minutos sale la canción Terminamos la canción Nos gustó y digo, me voy a casa Se la tengo que cantar a mi viejo ya Me agarró como una fobia y me fui Y estaba solo Descuelgo el teléfono Pelo la letrita Fresquita Digo, escuchá Escuchá chetemita así Sin anestesia Es un buen tipo mi viejo Yo lo miro de contra Y cuando lo miro Estaba llorando Pero llorando mal Y yo hice una canción Que mi viejo está llorando Y que era una cosa Muy fuerte Yo tenía que terminar la canción La otra estrofa Y el estribillo Y el estribillo Y la otra estrofa Ahora que diga algo él Que devuelva Que haga lo que quiera Pero yo ya parí Era un parto, viste Esa Porque llorábamos los dos Era una cosa de locos Entonces Empiezo a caminar por Por el living Se empieza a limpiar los anteojos Camina, camina, camina Viene Más cerca Me mira Y me dice ¿Más quién camina lento? La puta que te parió Es un buen tipo Mi viejo Mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Contra un día y vino tinto Viejo Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval Ni comparsa Yo tengo los años nuevos Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años viejos El dolor los lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Y tu tiempo Yo soy tu sangre Mi viejo Yo Soy tu silencio Y tu tiempo Viejo mi querido Viejo 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 mi querido Viejo 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 Mi querido Viejo 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 Mi querido Viejo El disco que quemaron fue para el pueblo que es del pueblo que se vayan ellos y eran en la RCA y no quemaron otro disco quemaron ese Yo me pasé cuatro años y medio en España y ibas al cumpleaños tuyo ahí va tu cumpleaños y los cumpleaños eran viste que lo mataron a este era una cosa brutal y no salía a ningún lado un montón de cosas no se sabían cuando yo llegué acá a la vuelta teníamos obras que se vendieron dos funciones como cinco y cinco diez mil personas y a la tarde llega alguien de arriba de la policía que no se pueden hacer los conciertos que están prohibidos voy a un tipo noveno piso octavo noveno piso me quedo esperando y al rato me hace pasar y el tipo tenía el escritorio como a quince metros era una cosa así un salón tomado para una oficina grande y entonces viene se para y viene se viene caminando y dice pero pibe vos no tenés que ir a obra dice obras son cinco mil y dos obras son diez mil dice vos tenés que ir a un lugar máximo de mil ¿sabés quién era? Macera y llama Romay a Radio Rivadavia y dice Pierito vos sabés que el Teatro Nacional es tuyo y tiene mil butacas o sea que hace lo que quiera y qué sé yo y entonces eran mil el viernes mil y mil el sábado y mil el domingo eran cuatro mil pero de a mil por lo menos y fue hermoso ahí fue como recientemente el desembarco ¿no? y este hicimos el el domingo y ahí viene que hicimos de los cien conciertos tiraban bomba de olor gases lacrimógenos la misma policía dos horas de polvo para atravesar casi un desierto y finalmente el mar mi amor es del mar más que de vos y divagando con la mente mía llego con mi tren el de la una y después después como siempre como estás querida pero es lento el viaje para mi fantasía pasa un color recuerdo el mar y ya volaría recorriendo lejanos momentos entre prado y herva nueva y nosotros despertando todos los sentimientos y hoy no estoy más seguro que ayer sin saber bien todavía por qué te busqué te busqué y hoy no estoy más seguro que ayer sin saber bien todavía por qué por qué por qué te encontré de nuevo pasa una estación y siento el perfume de la costa miro y juraría que la tierra gira por la larga vía últimos kilómetros pensando si es un deseo de evasión el que me lleva hasta allí porque el mar no cambia y tus ojos y recorro lejanos momentos entre prado y herva nueva y nosotros despertando todos los sentimientos y hoy no estoy y hoy no estoy más seguro que ayer sin saber bien todavía por qué te busqué te busqué y hoy no estoy más seguro que ayer sin saber bien todavía por qué por qué por qué te encontré sin saber bien Una mañana mi mujer me muestra así el diario el diario del domingo que se yo, por ahí, algo así me dice, mira que linda poesía La esperanza digo, ¿y quién le habrá hecho esto? y ella leyó dice Landricina digo, no, Landricina escribe otra onda y otro decía Benedetti no, este, ¿qué sé yo? Galeano no, es otra cosa viene Landricina y me dice eso lo hizo un pibe cubano que está en Miami que es actor, es libretista compositores escritor, director una bestia así y entonces yo quiero ponerle música a esa letra y digo, me encantó tiene que andar y voy lo llamo y le digo che, qué linda tu canción que me encantaría hacerla él me dice mira, yo también soy músico y hago la letra y hago la música y la canto, qué sé yo grabémosla los dos hacemos lo que quieran y grabamos cada uno su versión y es una cosa donde vos tenés una canción y decís, sí, bonita, linda agradable, qué sé yo pero esto empiezan a ponerle pilas, fichas de todo lo que provoca esa canción provoca media caricia y una caricia de lo que les mueve adentro de lo que se emocionan de lo que lloran de lo que y este y bueno y ahí salió la esperanza que vino como momento justo cuando la tormenta pase y se amancen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo con el corazón lloroso y el destino bendecido nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos le daremos un abrazo al primer desconocido alabaremos la suerte de conservar un amigo entonces recordaremos todo aquello que perdimos y una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos ya no tendremos envidia pues todos habrán sufrido ya no tendremos desidia seremos seremos más compasivos valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido seremos más generosos mucho más comprometidos entenderemos lo frágil que significa estar vivos sudaremos sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido extrañaremos al viejo que pedía en el mercado que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado quizá ese viejo pobre era tu dios disfrazado nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado y todo será un milagro y todo será un legado se respetará la vida la vida que hemos ganado cuando la tormenta pasa te pido Dios apenado que nos devuelvas mejores como nos habías soñado la hee oh la 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 Gracias.